Ok, Liza Dime mi amor Dame un chance Dame tu amor Dame aire Dame tu calor Sabes muy bien que por ti la vida doy Pero en China tu me pones esta situación Caminaría sobre espinas por tu amor Doy un viaje a la luna y pinto tu corazón Mamá que por bien no vengas Pero si tu eres el mal Papi yo quiero el mal para mi Negra tu eres mi condena Yo quiero todo de ti Dámelo todo de ti Baby Te conocí, me enamoré Eres la razón por quien hoy yo viviré Tú sabes que yo te quiero tener Y yo te quiero besar Mi corazón por ti morirá Dame un chance Dame tu amor Dame tu aire Dame tu calor Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar Amame Pasan los días y semanas y no puedo más No puedo más Déjate besar Amame No te resistas más Ven, dame la oportunidad Ven, dame la oportunidad De amarte como lo mereces Yo soy el hombre para ti Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar Amame Pasan los días y semanas y no puedo más No puedo más Déjate besar Amame Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar Amame Pasan los días y semanas y no puedo más Déjate besar Amame Pasan los días y semanas y no puedo más Pasan los días y yo te quiero más Pasan los días Yo te viví y me enamoré yo de ti Y yo te quiero más Tu haría todo por ti Ay amor, no me hagas eso a mí Por tu amor, tu haría todo por ti Pasan los días y yo te quiero más Pasan los días y ya no puedo más Pasan los días y yo te quiero más Pasan los días y ya no puedo más Gracias, gracias